Lindo capucho de Aleli Lindo capucho de Aleli Si tu supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Te calmaras mi sufrir Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes capuchito de Aleli No hay en el mundo para mi Otro capucho de Aleli Que ya le brinde mi pasión Y que le de mi corazón No solo él es la mujer A quien he dado mi querer Y te brinde lindo Aleli Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo capucho de Aleli Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes capuchito de Aleli No hay en el mundo para mi Otro capucho de Aleli Otro capucho de Aleli Que yo le brinde a mi pasión Y que le de mi corazón Y que le de mi corazón Por eso yo te canto a ti Por eso yo te canto a ti Lindo capucho de Aleli Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes capuchito de Aleli Lindo capucho de Aleli Lindo capucho de Aleli Si tu supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tu sabes que sin ti Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes capuchito de Aleli Lindo capucho de Aleli Lindo capucho de Aleli Si tu supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi La vida es nada para mi Tu bien lo sabes capuchito de Aleli No hay en el mundo para mi Otro capucho de Aleli Que yo le brinde a mí Que ella le brinde mi pasión Que ella le brinde mi pasión Y que él le dé mi corazón Que sólo es la mujer A quien he dado mi querer A quien he dado mi querer Y te brinde lindo Aleli Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Aleli Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Aleli No hay en el mundo para mí Otro capullo de Aleli Que yo le brinde a mi pasión Y que le dé mi corazón Tú solo eres la mujer A quien he dado mi querer Y te brindé lindo Aleli Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Aleli Dame tu aroma seductor De un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Aleli No hay en el mundo para ti Que tú sabes que sin ti No hay en el mundo para mí Tú sabes que sin ti Es un poquito de tu amor Y es un poquito de tu amor Y es un poquito de tu amor Gracias por ver el video.